Yo tengo una novia que es mi singular, que si yo no llego ella sale a andar Yo tengo una novia que es mi liberal, que si yo le falto se me va a bailar Y ella sale a andar y se me va a pasear Ella siempre dice que chicas me oí, que todo el machismo le lo amasó Y si un hombre quiere que le sea fiel, a su compañera debe serle fiel A ver y de moda pasó, a ver y de debe serle fiel Yo soy fiel La mujer de ahora no es igual que ayer Si uno no la atiende, la puede vender Ya no vale aquello, me quedo un reloj